Bien amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo de nuestro programa, vamos a hablar de algo muy interesante y es algo que la mayoría de la persona tiene que utilizar. Nos referimos al discernimiento. El discernimiento es una cualidad que usted tiene que desarrollar en usted porque el discernimiento le va a permitir a usted vivir mejor y tomar las decisiones adecuadas. En la filosofía yoga se dice que para usted tener un buen discernimiento tiene que meditar, usted tiene que adentrarse en usted para usted ir purificando su personalidad. Y al ir purificando su personalidad, esta cualidad que se llama el discernimiento también se va a ir purificando. Entonces fíjese que es lo que pasa. Si nosotros no tenemos buen discernimiento, las decisiones que tomemos en la vida pueden ser muy equivocadas. Te voy a poner un ejemplo. Muchas personas les pasa esto. Una persona está terminando sus estudios a nivel secundario y dice él, esa persona dice, a mí me gusta la medicina. Y se mete en la facultad de medicina. Pero ¿qué pasa? Que a los dos años de él está en la facultad de medicina, cuando lo ponen a bregar con los cadáveres, a la disección, que es como se llama, abrir los cadáveres y eso, el hombre descubre que a él no le gusta la medicina, que él estaba equivocado. Entonces, ¿qué pasó? Usted acaba de perder dos años de su vida por una mala decisión que usted hizo. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que él era médico y trabajaba en un banco aquí, como encargado de mantenimiento. Y yo le dije, pero ¿tú eres médico? Me dice, sí, don Ramón, yo soy médico. Pero a mí nunca me gustó eso. Yo lo hice por complacer a mis padres. Pero a mí lo que me gusta es esto que yo estoy haciendo aquí. O sea, él era encargado de mantenimiento de un banco. No voy a decir el banco qué era, pero él era encargado de mantenimiento. ¿Qué pasó? Que tomó una decisión errada también. No hubo discernimiento en él tomar una decisión adecuada para él hacer lo que debería de hacer. Pero eso nos pasa también en la vida. Cuando seleccionamos parejas. Ahí es que es duro la cosa. Cuando se selecciona pareja y usted no tiene un buen discernimiento, usted puede pasar muchos problemas y puede caer en sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho una buena selección. ¿Cuál es la selección que usted ha hecho? Que le gusta a la muchacha. O al revés, que a la muchacha le gusta el hombre. Entonces, usted hace esa selección. En base a eso, usted va a tener muchos problemas. No, definitivamente, mire, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y ahora que usted ha tocado ese tema, precisamente, me llegó a la mente un libro muy interesante del gran sabio Panamanhansa Yogananda. El libro se llama Donde Brilla la Luz. Y este libro tiene un capítulo que habla precisamente de las relaciones, Don Ramón, y él dice que para tener una relación exitosa es necesario tres puntos, que son los tres puntos claves para una relación armoniosa y equilibrada. El primero es que ambas partes, ambas personas, tanto el hombre como la mujer, tengan el mismo interés por la misma religión. Porque es muy difícil para una persona que sea católica estar con un evangélico. ¿Verdad? Porque sabemos que las peores guerras del mundo han sido por religiones. Imagínese usted, esa guerra interna en la casa es tremendo. Entonces, eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Que, por ejemplo, si yo practico yoga, debo buscar una pareja que sea igual que yo, practicante de yoga, para que no choque. Lo segundo, igual de importante, es las cosas que nos gustan hacer. Por ejemplo, si a mí me gusta, ah, mira, ahí nos están presentando el libro Donde Brilla la Luz. Un libro excelente, la verdad. Yo se lo recomiendo a todos. Entonces, este gran sabio nos dice que lo segundo más importante que debemos tomar en cuenta son los gustos que tenemos. Por ejemplo, si a mí me gusta la playa, Don Ramón, a mi pareja también le debe gustar la playa, y le debe gustar el campo, y deben haber gustos en comunes de las cosas que nos atraen hacer. Oye, en lo que tú haces también, si tú eres médico, tú no te puedes buscar un mecánico. No, claro, por supuesto. O un astronauta. Tú tienes que buscarte a alguien que esté relacionado. Que sea acorde contigo. Claro. Y lo tercero, entre los tres puntos que él resalta en este libro, por supuesto es igual de importante, pero es lo menos importante, y ahí cae el gusto físico. Porque tampoco uno puede iniciar una relación o estar con alguien que no te atraiga físicamente. Pero que lo que él quiere dejar dicho en este capítulo es que el gusto físico es importante, pero es lo menos importante de estos tres aspectos. Mira, nuestro amado maestro, el suami gurú de Banano, él decía, que tú tienes que tener un buen discernimiento, y hacer las cosas, oye bien, palabra de sabio, hacer las cosas que te convienen hacer, no las que te gustan, porque ahí es que no perdemos. me gusta esto. Bueno, ¿te gusta la carrera de medicina? Pero eso es en tu mente que te gusta. Cuando tú vas verdaderamente y te metes adentro de la carrera, te das cuenta que no te gusta, porque perdiste dos años. Y así sucede en todo. Si te metes tú ya en ingeniería y no te gusta la matemática, vas a fracasar. Si te metes con una persona porque te gusta, porque es una persona que físicamente te atrae demasiado, ¿verdad? Pero tú no la atrata y no te das cuenta en realmente cómo esa persona, lo más probable es que en el futuro tengan problemas. Entonces, no es lo que a ti te gusta, sino lo que a ti te conviene. Eso es lo que tiene que hacer la persona. Un buen análisis. Entonces, ese análisis se llama discernimiento. Cuando usted disierne bien, siempre va a tomar la decisión correcta. Entonces, ¿qué no ayuda a alguien en esto? No ayuda el mantra yoga meditación. Eso mismo yo le iba a preguntar porque seguro nuestros amigos televidentes quieren saber qué uno puede hacer para no tener estas confusiones en la vida. Porque a todos nos pasa, ¿eh? Claro. A todos nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tener un discernimiento desarrollado y no andar con estos obstáculos? Practicar el mantra yoga meditación. La meditación es la técnica clave para tú tener la seguridad y saber qué camino tomar. Sí, así es. Mira, cuando tú practicas la técnica por excelencia, que es la técnica del mantra yoga meditación, y tú profundizas en la técnica, la técnica poco a poco te va moldeando tu forma de ser. Entonces, tú sabes que nosotros tenemos una personalidad que está compuesta por el ego, está compuesta por tu intelecto, está compuesta por tu mente, pero a veces eso está disperso. Entonces, ¿qué es lo que hace el mantra yoga meditación? El mantra yoga meditación lo que hace es que todos esos componentes de tu personalidad lo integra. Entonces, cuando están integrados, tu personalidad está integrada, está derecha, las decisiones que tú tomes van a ser correctas. ¿Por qué? Porque tu discernimiento también queda purificado con la técnica del mantra yoga meditación. Esa es la belleza de una técnica como el mantra yoga meditación. Por eso yo lo he dicho en varios programas aquí. En los Estados Unidos, que son países de vanguardia en la China y en la India, que son países que están alante en lo que tiene que ver con el desarrollo del ser humano, se le está exigiendo a los profesionales que mediten. ¿Por qué razón? Porque ellos se han dado cuenta que cuando una persona medita es diferente, es una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque va afinando todos esos componentes de tu personalidad. O sea, es como un diamante en bruto. Entonces, usted le va quitando todas las partes que nos sirven hasta que ese diamante brilla con todo su esplendor. Esa es la belleza de una técnica como el mantra yoga meditación que va a purificar tu discernimiento. Entonces, siempre que tu discernimiento esté purificado, no cabe ninguna duda porque los sabios lo dicen. Entonces, usted va a tomar las decisiones que te convengan a ti, pero no solamente a ti, que te convengan a ti y a tu familia y a los que están cerca de ti. Y eso pasa en los países también. Ahí es la grandeza de esa también. Eso sirve para dirigir un país. Cuando una persona que dirige un país está bien centrada, las decisiones que esa persona tome van a ser en beneficio de la gran mayoría. de eso que se trata, que una persona que dirija una nación tiene que ser una persona centrada y que no esté vinculada a nadie en particular porque cuando usted es gobernante, usted gobierna para todo, no para uno ni para dos, sino para todo. Así es. Entonces, si usted es una persona que tiene un discernimiento correcto, las decisiones que usted tome van a ir siempre en beneficio de lo demás. Esa es la belleza. Entonces nosotros le recomendamos a los amigos que están tranquilos en su casa, que se están desayunando a esta hora, ¿verdad? Que traten de purificar su discernimiento para que después no lloren lágrimas de sangre tomando decisiones malas porque le gusta un hombre o porque le gusta una mujer o porque creen que esta profesión le conviene más porque deja más. Porque no es así. Usted tiene que hacer lo que le conviene y por lo cual usted está preparado para hacerlo. ¿No es así, Lai? Así mismo, don Ramón. Entonces, amigos televidentes, eso es una de las cosas que usted tiene que hacer, purificar su personalidad para que el discernimiento aflore como debe de ser. Bien, Lai, quería decirte algo también porque esto siempre hay que reforzarlo con la alimentación. La gente debe tener una buena alimentación adecuada. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con la alimentación. Tú sabes mucho de eso también en lo que tiene que ver con la alimentación porque si usted no tiene una alimentación adecuada como debe de ser, no va a funcionar bien también porque de eso que se trata es todo un todo. Es un todo integrado. Exacto, son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta para poder llevar una salud integrada. Así es. Así es. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y vamos a venir con Lai los ejercicios de yoga. Hoy le vamos a dar un poquito más de tiempo porque ella siempre se está quejando de que no tiene tiempo para hacer los ejercicios. Bien, amigos televidentes, pausamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!